Patricia Montero Patricia Montero La actriz apostó por un vestido negro que supone un acierto seguro. Las transparencias del escote y las mangas acentuaban el atractivo de la guapa actriz. Volvemos al Festival de Málaga de la mano de Ingrid García Johnson. La actriz presumía de escote y apostó por la gran tendencia de esta primavera, las transparencias. La intérprete acudió a la premiere de Acantilados con un traje de estampado muy primaveral. Y por fin llegamos a la mitad de nuestro ranking. Silvia Alonso fue vestida de pronovias. La actriz presumía de tipazo con un ajustado vestido en tono azul índigo que enfundaba su estilizado cuerpo en encajes por el costado. ¡Qué seductora! Como no podía ser de otra forma, Juana Costa fue una de las mejores vestidas del festival. La actriz deslumbró en la alfombra roja con un vestido blanco con un estampado floral. Para dar el máximo protagonismo al vestido, la intérprete pulió su look con un recogido que acentuaba sus bonitas facciones. El bronce se lo lleva María Valverde. Aunque apostó por un arriesgado look, la actriz demostró tener mucha personalidad por el outfit elegido. Un vestido fluido en verde oscuro y negro. Lo que más nos gusta, las sandalias plateadas que llevaba y la serpiente estampada del traje que recorría su espalda. Martina Stessel escala hasta el segundo puesto. La chica Disney acudió a la presentación de su película con un vestido en color amarillo. No es supersticiosa, nos encanta su vestido camisero con transparencias en las mangas. La cantante demostró que menos es más y con un look muy sencillo consigue llevarse la plata. La modelo Rossi Huntington Whiteley da una clase de estilo en el aeropuerto. La futura mamá se lleva el oro gracias a unos pitillos negros, jersey negro y la gran protagonista. Una gabardina fluida en rosa que nos chifla. Para estilizar aún más su cuerpo, escogió unas sandalias negras de tacón. El Fashion Crime de la semana lo comete la actriz Carmen Conesa. La intérprete parece que se olvidó de quitarse el camisón y se plantó demasiado fresca los premios Max. Vale que la tendencia pijama se lleva, pero no hay que llevarla a su máximo nivel. Además, el pelo alborotado en modo oveja no ayuda a que no parezca que acaba de salir de la cama.